¿Por qué la izquierda tiene secuestrado TVN? Todos los chilenos. Llegó la hora de hacer cambios profundos y es hora de que su nuevo directorio asuma ese mandato. Hace dos semanas fui objeto de una verdadera encerrona mediática en un programa de TVN donde panelistas alterados y periodistas desencajados trataron de arrinconarme con preguntas y emplazamientos, muy lejos de la actitud pacífica que asumen semana a semana con otros invitados al mismo programa. Hace una semana una periodista del canal fue echada, despedida por defender y decir lo que piensa. Podemos no estar de acuerdo con sus posturas, pero no por ello podemos censurarla y acallar su voz. Siempre la izquierda y todos los días nos dice lo que quiere a través de TVN. Los programas políticos son la plataforma perfecta para la ideología de izquierda y nunca se les ha sancionado por defender y decir todos esos planteamientos absurdos que promueven muchas veces desde la izquierda ideológica. Yo creo en una televisión pública que sea un aporte cultural a la sociedad, a la justicia, a la lucha contra la pobreza. Creo en una televisión pública que refleje la diversidad de nuestra sociedad. Creo en una televisión pública que se financie y no en una caja pagadora de la izquierda sin ningún tipo de sustentabilidad. Hoy Santiago Pavlovich publica una gran verdad sobre los sueldos de TVN. ¿Por qué estamos pagando sueldos tan altos en el canal estatal? ¿Por qué se financia y no se transparentan los sueldos millonarios de los rostros que libremente controlan lo que se dice y hace en el canal de todos los chilenos? Así como TVN pide recursos para seguir sobreviviendo, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a exigir mayor pluralismo y mayor igualdad. Tenemos derecho a exigir más transparencia y más probidad. ¿Cuánto gana Beatriz Sánchez por ese espacio privilegiado que tiene los días domingos en el canal? ¿Cuánto gana el señor Franzani por salirse de sus casillas y mentir descaradamente con tanta publicidad? Llegó la hora de un cambio profundo en TVN. Llegó la hora de un cambio. No puede esperar más. Presidente Sebastián Piñera, usted tiene la palabra.